Música Continuamos hablando de algo muy importante para nuestros pueblos que también tienen vinculación a diferentes áreas de nuestra vida la medicina, la cultura, nuestra historia, la música y estamos hablando acerca del rayo ese fenómeno cósmico estelar que nos marca un devenir en nuestros pueblos y esto también en la colonia ha tenido una relación con la forma de creencia que ha venido de otro territorio al cual también se le ha logrado criar, se le ha logrado convivir y actualmente estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos esa relación entre una sabiduría y otra también y para ello tenemos a un maestro Jorge Miranda acá en el Taipi para profundizar sobre este tema Tata, Jorge, buen día, bienvenido al Taipi Gracias, muy agradecido de que me hayan invitado Querido maestro, ¿cómo debemos comprender este tema respecto al rayo y las dinámicas en nuestra cultura? Illa significa en realidad un objeto con mucha energía y cuando le cae el rayo a algún objeto le carga de energía cuando le cae el rayo a un hombre, por ejemplo y no hay nadie que lo ve, no muere y se convierte en un sabio pero si hay alguien que lo ve, muere inmediatamente Claro, uno de los nombres con el cual le conocemos por ejemplo al rayo es el Illapa Illapa, sí Dentro del Illapa está contenida lo que usted nos indica que es la Illa y eso ha sido muy importante para nuestros pueblos ya desde la colonia, don Jorge Yo creo que mucho más antes o sea, se ha transportado ese conocimiento o sea, la colonia ha tratado de evangelizar pero no ha logrado con todo su objetivo se han mantenido las costumbres se han mantenido las creencias se han mantenido los ritos por eso que hasta ahora hacemos la oagda lo que llaman la mesa Por ejemplo, el rayo también para otros pueblos es muy importante para los mexicanos por ejemplo, el mundo centroamericano hablan del Telaloc y también así para otros continentes el rayo es importante ¿Por qué nosotros mismos, los seres humanos tenemos esa relación de desrespeto con el rayo, con Jorge? Porque es una situación bastante increíble se siente el trueno y cae el rayo se puede contar y se multiplica creo por nueve se sabe a qué distancia cae el rayo entonces cae el rayo y ese sitio es lleno de energía entonces por eso que Illa, Illapa todos esos son elementos energéticos de la fuerza de la naturaleza Por ejemplo, esta religión monoteísta a veces le da un significado negativo al rayo como la caída de un ángel negativo a la tierra pero en nuestros pueblos tiene otra connotación ¿Cuál sería esa razón, don Jorge? No, es que cuando uno empieza a pensar monoteísticamente entonces evidentemente que para el mundo andino también ha habido una sola divinidad pero no con ese sentido de un monoteísmo que hace y deshace todo y es por eso de que se quería imponer la religión católica y posteriormente ahora es la evangélica y ha ganado gran cantidad del campo con una serie de aspectos enmiendas, regalos y demás cosas pero siempre vuelven a sus tradiciones por ejemplo, si hay sequía entonces agarran, por ejemplo, en el lago sacan agua del lago Titicaca y lo suben a la montaña lo dejan ahí y el agua pide volver a su origen y para eso tiene que llover entonces empieza a llover y siempre coincide eso es lo interesante Y esta forma de comprensión por ejemplo, del rayo del Illapa ¿Cómo debe comprenderse? ¿Destructor o es creador? No, el rayo es creador donde llega y da energía pero no tiene que si llega a un lugar no tiene que ver el humano que haya llegado tiene que sentir posteriormente sus beneficios esa es la parte importante Entonces hay una dinámica de convivencia entonces de diálogo entre la destrucción y la creación y los dos lo produce el rayo Sí, es un equilibrio todo se busca en el mundo andino se busca siempre el equilibrio si algo está en desequilibrio hay que volverlo a equilibrar ¿Y cómo se habrá instalado en nuestra cultura por ejemplo que un sabio haya sido tocado por el rayo? ¿Cuál habrá sido la comprensión para esta relación? O sea, para que haya un sabio que haya sido chocado por el rayo primeramente tiene que haber sido eso sin que nadie lo vea ¿Y cómo se comprende que el hombre empiece a tener más sabiduría? Más conocimiento Tiene otra forma de actuar no como un simple humano sino que puede ayudar puede entender las cosas que pasan puede aconsejar, etc. Entonces se convierte en un gran yatiri en un chamacani que se decía chamas, fuerza, cani se apoderó el conocimiento a la fuerza hay grandes chamacanis ¿no? Así es Y ahora en la actualidad por ejemplo hay las fiestas estamos llegando el 25 de julio o estos días está muy latente la fiesta del Tata Santiago y también de Bombori por el lado de Potosí Esta esta convivencia ¿Cómo debemos comprenderla en la actualidad? O sea yo creo que el pensamiento andino es muy fuerte ¿no? Tata Bombor y ya para todo eso la iglesia ha tenido que asumirlas como parte no podían hacer en todo aspecto por ejemplo todas las iglesias de indios se van a acordar San Pedro la otra que es en subiendo por la monta es iglesia al otro lado ahí donde están los parados para los buses ahí siempre las iglesias tienen atrio porque el indio no quería entrar a la iglesia decía si vamos a escuchar tienes que escuchar con el techo del cielo eso es lo directo no es dentro de la iglesia entonces si vas a ver iglesias con atrios es que eran iglesias de indios y todas están en la parte izquierda de la de la paz y en la parte derecha la plaza Murillo era la ciudad de los blancos y además se cerraba había un puente en el río Choqueapo había un puente y se cerraba a las 10 se levantaba el puente y a las 10 de la noche ya no pasaba nadie de un lado al otro ahora que lo han apavimentado no pasa nada pero antes era así don don Jorge es impresionante hablar y también siempre se queda corto el tiempo tenemos que hablar en este tiempo del rayo porque es una parte fundamental de nuestra cultura y de cómo podemos comprender nuestra vida a través de eso vamos a seguir desarrollándonos en el programa Taipi durante este tiempo y permítanos un corte y retornamos con el Taipi en el programa de la ciudad de la ciudad Gracias.